El 11 de noviembre es Sumate al Cataratas Day Yo y los nocheros Y desfile maravillas de la moda 20 horas, 7 bocas, Puerto Iguazú, Misiones Festeja con las Cataratas del Iguazú el tercer aniversario de su consagración Como una de las 7 maravillas naturales del mundo Y esto es una fiesta Y cantamos música de nuestra tierra Yo vengo a entregar a este tanto Que te prometió mi entraña Con tu sola milenaria Perderse el mago a la ni En esta noche lejana Quisiera ver esa luna Que con su dulce caricia A mi hermoso Paraguay Amigos y camaradas Que me quieran escuchar Voy a contarles la historia Que le aconteció al carao Tienes que saber que nadie ocupa tu lugar Si me faltan Si te vas Como están ustedes El gusto nuevamente de compartir aquí el monumento a las Cataratas del Iguazú En plena City Porteña Uno de los monumentos más visitados que tiene la ciudad Donde se presentó hace unos minutos nada más Este festival internacional de la canción, de la música litoral Y también todo el paquete turístico que tiene la provincia de Misiones Dejó la presencia del gobernador Clos Estamos con José María Arrúa Que es el secretario de turismo y cultura del municipio de la ciudad de Posadas Capital anfitriona de este 45º Festival del Litoral Bueno, seguramente José María es muy contentos con esta presentación Sí, bueno, primero agradecerte a vos El trabajo en la promoción, en la difusión, el compromiso con la provincia de Misiones Con la ciudad de Posadas en particular Y con nuestro festival, ¿no? Así que bueno, una mañana distinta Porteña me parece que con mucho acento misionero Con chipa, con mate, con nuestra música Con parte de nuestra cultura Que se sintetiza también en la fiesta litoral del 20 al 23 de noviembre ¿Estás listo? Del 20 al 23 de noviembre Llega la 45ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral Y séptima del Mercosur En el anfiteatro, Manuel Antonio Ramírez de Posadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Manuel Antonio Ramírez de Posadas Jueves 20, Los Nocheros ¡Amor, amor, amor a contramano! Viernes 21, Luis Salinas y el Chango Espaciú Cuadragésima quinta edición del Festival Nacional de la Música del Litoral Y séptima del Mercosur Conseguí tus entradas en la Municipalidad de Posadas Ministerio de Turismo de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de Misiones ¡Suscríbete al canal! 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 No soy pretencioso amor pero porque me lastimas Adentro llevo una espina que me dobla el corazón Si la llave la ilusión de toda mi vida ¡Vamos! ¡Sigue, chile! A veces me da pensar que volteas en la rodada Mi ruego no tiene entrada que hacerla de no escuchar Que ya en el tramo final la llapa no es nada ¡Sigue, sigue, sigue! Para poder aflojar y comprender que no miento De mil labios juramentos quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar hasta el casamiento No entiendo por qué razón tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata cuando me dices que no Que aparte del corazón te pido la llapa ¿Estás listo? Del 20 al 23 de noviembre llega la 45ª edición del Festival Nacional De la Música del Litoral y 7ª del Mercosur En el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas Sábado 22 Luis Landricina vuelve al escenario que lo vio nacer Si un tipo le dijo al otro estoy encantado porque ahora puedo comer de todo No me diga y se te dio de alta el médico No y se saque el prode Tonolet Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y se va la segunda con el homenaje a los chalchaleros Domingo 23 Ramón Ayala y Mario Bofil Mucho, mucho más Como siempre, una grilla colmada de artistas locales, provinciales y regionales Además, prepárate para disfrutar de la peña oficial del festival Los patios de comidas, exposiciones, pantallas, luces y sonido de última generación Premios y sorteos durante el festival más importante de la provincia 45ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral y 7ª del Mercosur Oreganiza, Municipalidad de Posadas, Auspician, Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones Banco Macro, tu banco cerca, siempre En noviembre, descubrí posadas y disfrutá su fiesta Su violín hechizo, tosco y sonador Corazón de algarro, y un viejo pistón Samba y chancarera, pide el bailarín Al complacer de un lenguero que empieza a latir Y en las cachas de payas, suelta nunca a mí Seguro es don Amancio, tocando el violín Y en las cachas de payas, suelta nunca a mí Canta una chicha no es del algarro va Vibra la pachamama para el carnaval Música Toque don Amancio, no se haga ilogar La luna antes de la leva a bailar Como canta el río por cantarla más El don Alucio Rojas pa' hablar el hogar Y en las calles de Valla sueltan un gemir Se cruzó una mansión tocando el diodil ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! Dicen que allá en Campo Gallo el mar de acodía lo encontrará Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar Dicen que allá en Campo Gallo el mar de acodía lo encontrará De fiesta a fiesta le gustan tal Yo para ver la diversión, de calzos se ponen a zapatear Bailando alegre a su corazón Y si no le falta el vino se va a quedar otro rato Si una mujer lo quiere verdad No dice nunca ni si ni no Fue desconfiado como el chaca Para entregarlele su corazón Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró Por andar llego se olvida el mar de acodía de regresar Y si no vuelve a su rancho seguro y parla de algún lugar Por andar llego se olvida el mar de acodía de regresar La que no invita no esperará No va a perder en otra locación Desaparece sin avisar Y vuelve cuando ha salido el sol Y desde el lado del camino amanecido lo encontrará Para los tiempos del carnaval No tiene rumbo ni dirección Para verle algo lo ven por ahí Marchando penas del corazón Dicen que allá en Campo Gallo el mar de acodía lo encontrará ¿Estás listo? Del 20 al 23 de noviembre Llega la 45ª edición del Festival Nacional De la Música del Litoral Y séptima del Mercosur En el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas Jueves 20 Los Nocheros Amor, amor, amor a contramano Viernes 21 Luis Salinas Y el Chango Espaciú Chango Espaciú Cuadragésima quinta edición Del Festival Nacional de la Música del Litoral Y séptima del Mercosur Conseguí tus entradas en la Municipalidad de Posadas Paseo Cultural La Terminal Paseo Bosetti Casa de la Cultura de Itaembe Mini Centro Multicultural La Costanera O ingresá a www.tuentrada.com Y adquirila desde cualquier parte del mundo Seguinos en Facebook como Festival del Litoral O ingresá a www.posadas.gov.ar Y entérate de todas las novedades Organiza Municipalidad de Posadas Auspician Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones Banco Macro Tu banco cerca Siempre En noviembre En noviembre Descubrí Posadas Y disfrutá su fiesta Primera En esas noches Por mano gasta Cuando la luna se quiere machar Que roba los montes Ambita de antaño Que viejos violineros Solían tocar Que viejos violineros Solían tocar Te juro Te juro Que si mañana Con el regreso Nos pagará Dios Bailarán los viejos Sintiéndose changos Cuando a mi pago humilde Le cante con vos Bailarán los viejos Sintiéndose changos Cuando a mi pago humilde Le cante con vos Zambita que trae Cantaré de ayer Siembrando mis vidas De alfas Canten vidaleros Toquen musiqueros Que la mano gasteña No se hay de escapar Canten vidaleros Toquen musiqueros Que la mano gasteña No se hay de escapar A veces pienso Por donde fue Las ambas viejas Que sufre aprender De esas que mi abuelo En piso acantaba Con coros de coyullos Al atardecer Esas que mi abuelo En piso acantaba Con coros de coyullos Al atardecer Si en los senderos Mi luz se apaga No creas tierra Que no he de volver Junto con el canto Dolido del monte Me abrazo con la noche Te recordaré Junto con el canto Dolido del monte Pero yo con la noche Te recordaré San vida que trae Cantar Y ayer Sembrando mis vidas De alfas Canten vidaleros Toquen musiqueros Que la mano gasteña No se hay de escapar Canten vidaleros Toquen musiqueros Que la mano gasteña No se hay de escapar Estamos en vivo Con el ministro de turismo De la provincia De Misiones El flamante ministro Sergio de Bosín Buen día Sergio ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué tal? Bien Muy contento de estar acá Esta plazoleta Que tenemos el padrinazgo De la provincia De Misiones Bueno Siempre La aprovechamos Como lugar de promoción Porque la cuidamos La mantenemos Y creemos que es como Una tarjeta de presentación De lujo De la provincia De Misiones Y hoy Con estas plantas Esta plantación simbólica De yerba mate Y tener Este cantero gigante De tierra colorada Para que la gente Vaya conociendo Y le vayan dando ganas De venir a Misiones Sergio además Ayer en la FIT En la Fiera Internacional De Turismo Se presentó El plan Las redes sociales Como herramienta De promoción De la provincia Sí Hicimos una presentación Porque venimos Haciendo una campaña Muy fuerte Con muy buenos resultados Y la estrategia De promoción Del destino Va a ser fundamentalmente A través de las redes sociales Esto no significa Dejar ni la televisión Ni la radio Ni el diario papel Pero es una estrategia Que te permite En las redes sociales Muy enfocadas Decidir a qué sector De la sociedad En qué ubicación geográfica Y realmente Nos está dando Muy buenos resultados Con muy buena repercusión También van a encargar Una fuerte promoción Para el verano En Iguazú Y en toda la provincia Sí, Misiones Este verano Queremos que sea Un destino de vacaciones Para la gente Es un destino Que siempre es tomado Como un destino turístico De tres noches Y queremos armar programas Para que la gente se instale Y todo va a ser Alrededor del agua El agua de los arroyos El agua de las cascadas El agua de las vertientes El agua de las piletas De los hoteles Cinco estrellas también Y las aguas termales Que también tenemos en Misiones Alrededor del agua Vamos a estructurar un plan Para que la gente Venga de vacaciones A Misiones La última Sergio de Brocin Del 20 al 23 de noviembre En la ciudad de Posadas Capital de la provincia Se va a realizar Un nuevo festival Del litoral De la música del litoral Sí, exactamente También vienen a promocionarlo Acá la gente del festival Es un clásico Son 45 años Que se repite este festival Y la verdad Que es un muy buen momento Para sentirse Desde lo cultural También siendo parte de Misiones Muchas gracias, Ministro Gracias a vos Y esto es una fiesta Y cantamos música De nuestra tierra Yo vengo a entregarte el tanto Que te prometió mi entraña Con tu sola milenaria Verde selva guaraní En esta noche lejana Quisiera ver esa luna Que con su luz acaricia A mi hermoso Paraguay Amigos y camaradas Que me quieran escuchar Voy a contarles la historia Que le aconteció al carajo Tienes que saber Que nadie ocupa tu lugar Si me falta Si te vas Ven y conmigo Ve y dile Que ya te vas Que mereces Una vida nueva Que por fin te sientas Mujer de verdad Y contale como te viro Y contale como te abrazo Y contale como me haces El amor Y el festival Y el festival Hoy dices sí Mañana no Que el festival Festival del litoral Festival del litoral Que uno va quedando solo Un paro entre la niebla I'm side Un paro entre la niebla Yo eventualmente que seL Termas, siempre de temporada Llegó el verano Yo me voy a Carlos Paz ¿Vos? ¿Venís? ¿Qué estás esperando? Vamos, el cucú Viva Carlos Paz, el orgullo de vivir en un lugar al que todos quieren volver Sumate al Cataratas Day Publica tu foto o video de Cataratas del Iguazú con el hashtag Numeral Cataratas Day Sumate a los festejos del tercer aniversario de la elección Que las consagró como una de las siete maravillas naturales del mundo Numeral Cataratas Day Festival, festival del litoral Festival, festival del litoral Que uno va quedando solo Un paro entre la niebla Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil